La referencia que se ve en esta pantalla es cuando Julieta Fierro estuvo de invitada en DGES TV y trabajó con ustedes y con otros chicos, directamente la entrevistaron ustedes, aparte de nuestra compañera Susana Argueta, trabajaron los chicos muy de cerca, esto le encantó a Julieta Fierro porque fueron ellos los que le preguntaban, los que la cuestionaban, los que tuvieron ese contacto de una persona con tantos conocimientos y ustedes también le demostraron que también trabajaban y hacían cosas en las técnicas para cuidar el medio ambiente. Bueno, después de que ya recopilan todos estos datos, ¿de qué manera entregan un reporte o qué es lo que tienen que hacer? ¿A qué evaluación final llegan con relación a lo de precipitación, atmósfera y las nubes? Bueno, lo capturamos en el programa en Word, todo se va catalogando ahí, después de sacar los promedios de la tierra, el protocolo, se vuelven a realizar las mismas hojas, se hace un tipo de relleno en el cual se envía por medio de un correo electrónico a una página de Globe donde nos analizan los estudios que hacemos y nos evalúan. Nada más quería corregir que dije blog y es Globe, para aquellas personas que a lo mejor ya los estoy confundiendo, son los chicos que llevan a cabo este proyecto, se llama Globe, y querían dar una dirección, en esta dirección, ¿qué es lo que podemos encontrar? Más información sobre este tema, que creo que es muy interesante y quiero que lo conozcan todos nuestros compañeros. Específicamente se habla del trabajo de la técnica 56, ¿sí? Bueno, voy a dar la dirección, por si alguien está interesado, es www.agropecuaria56.blogspot.com para que puedan ver el trabajo de los chicos que lo hacen, algunas cosas son diarias, por ejemplo, la temperatura es diario, ¿no? Lo del suelo y lo de las nubes es mensual, ¿me dijeron? Las nubes también son diario porque es con la temperatura, el suelo sí es mensual. ¿Y cuál de estos les cuesta como un poquito de más trabajo, realizar tanto la información, el estudio, el análisis? Pues yo digo que el patrón de estrella y el perfil de suelos, porque el perfil de suelos, pues sí, ¿no? Nos ayudan los compañeros de agricultura a acabar el hoyo de un metro por un metro cúbico. Y en el patrón de estrella, pues es más difícil porque se trabaja con la tierra y nos tardamos más. Y pues todos nos juntamos, todos los compañeros de GLOB para, pues, hacerlo más ligero el trabajo. ¿Y se van ustedes rolando estas actividades o es muy específico el rol que cada uno le corresponde hacer? Este, sí, nos vamos rolando. Hay una lista donde dice a quienes les toca ir a medir y, por ejemplo, en el patrón de estrella y en el perfil de suelos, siempre vamos todos. ¿Y su familia qué opina acerca del trabajo que realizan en la escuela? Bueno, que es algo muy bonito porque ayudamos al medio ambiente, porque son muy críticos los casos que se dan, como por ejemplo, el de hielo de los polos. Y por eso es algo que nos apasiona por el mundo. Bueno, pues, un mensaje que les quiera mandar a las otras técnicas, alguna recomendación o a lo mejor a alguien que quiera hacer esto en casa, saber la temperatura o hacer alguna medición de una manera muy sencilla. ¿No les pueden dar algún tip o algún consejo? ¿Se peleen por el micro? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, en muchos casos se desea saber el tipo de temperatura en las casas para tener más o menos la idea de qué tanto frío, qué tanto calor se hace. Entonces, no hay una técnica fácil para hacer esto, lo más convenible sería comprar un termómetro de calibración para ver la temperatura actual, que para eso sirven los termómetros de calibración. Y, pues, que cuiden el medio ambiente, el agua y lo bueno de la vida. Bueno, pues, estas fueron las palabras de los chicos de Globe, de Visión Est, de la técnica número 56. Sigan con nosotros, por favor, no se vayan. Esto cada vez se pone más interesante. Por favor, escúchenos en DGES Radio y en DGES TV, porque las transmisiones han sido simultáneas. Soy la profesora Nicte, muchas gracias y hasta la próxima.